¿Alguna vez has visto esta fotografía? Seguramente que sí, por ser una de las imágenes más famosas de la Revolución Mexicana. Pero, ¿conoces quién fue el fotógrafo de tan icónico momento? Se trata de Agustín Víctor Casasola, quien a través del lente de su cámara dejó grabado el pasado de México en muchas fotografías que se convirtieron en históricas. Acompáñame a conocer más de él a propósito del 150 aniversario de su nacimiento. Si bien la fotografía llegó a México en la década de 1840, fue a finales del siglo XIX y principios del XX que Agustín Víctor Casasola se convirtió al mismo tiempo en el artista, historiador gráfico y fotorreportero modelo de México. Casasola nació en la Ciudad de México el 28 de julio de 1874. Para 1894, en pleno porfiriato, inició su carrera como reportero en varios diarios de la época, como El Demócrata, El Correo Español y El Globo, pero muy rápidamente sintió la necesidad de ilustrar sus artículos con imágenes. Se convirtió oficialmente en fotógrafo de prensa o fotorreportero y trabajó para el diario El Tiempo a partir de 1901. Es en el semanario literario ilustrado de dicho periódico que publicó artículos acompañados de fotografías acerca de varios acontecimientos sociales y culturales, como ceremonias cívicas en las cuales participaba el presidente de la República, fiestas de pueblos, quermeses y reuniones políticas. Durante este tipo de eventos, a Casasola le gustaba hacer fotos cuando nadie posaba, para captar una imagen verdadera del acontecimiento y reflejar la realidad. Su trabajo fue reconocido muy rápidamente como el de un pionero que se caracterizaba por su capacidad de captar los momentos claves de la historia mexicana. Es así que en el año 1905, el diario El Imparcial se puso en contacto con él para pedirle que trabajara en este periódico. En los años finales del porfiriato, Agustín destacó entre una generación de magníficos fotógrafos que retrataron la vida y la arquitectura del final de ese periodo en la historia de México. Entre ellos estaba su hermano Miguel Casasola, así como los alemanes Hugo Breme y Guillermo Calo, padre de la pintora Frida Calo. De este periodo destaca la famosa foto de los Mecapaleros, también conocida como el Brindis. En 1910, Agustín Casasola fue convocado por el gobierno de Porfirio Díaz para trabajar en el programa conmemorativo de las fiestas del Centenario de la Independencia de México junto a otros fotorreporteros, con el objetivo de documentar el evento. Gracias a él, existe material gráfico de momentos icónicos del festejo, como por ejemplo los trabajos de construcción del Palacio Legislativo o el Monumento a la Revolución. La inauguración del Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central y la inauguración de la Escuela Normal para Maestros, que luego se transformaría en el Colegio Militar de Popotla. En noviembre de 1910 estalló la Revolución Mexicana y Agustín Casasola fue no solo un testigo del movimiento, sino nuevamente un documentalista tanto de los líderes como del pueblo mismo que participó en la guerra. Varias de sus fotografías se convertirían en icónicas, como aquella de Zapata y Villa en el Palacio Nacional en 1914, la de la Adelita bajando del tren o la del Niño Soldado. En 1912 fundó la Agencia de Información Gráfica, tras la fuerte demanda nacional e internacional de imágenes de prensa. Compartió la gestión de esta agencia con los miembros de su familia, quienes también comprendieron la importancia de la conservación de este material, lo que posibilitó la creación del archivo Casasola, con fotografías propias de los Casasola, pero también con material de más de 400 diferentes fotógrafos. Dicha colección fue cedida por su familia en 1976 al Instituto Nacional de Antropología e Historia, convirtiéndose así en la base de la Fototeca Nacional y en el Museo de la Fotografía, ambos con sede en Pachuca, Hidalgo. Agustín Víctor Casasola falleció el 30 de marzo de 1938, dejando detrás de él un acervo monumental que enriquece la historia de México. Ahora que sabes un poco más sobre Agustín Víctor Casasola, ¿qué opinas de su vida y de su trabajo? Te leemos en los comentarios y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.